Hace unos días me compré una nueva placa de video para poder probarla en mi PC Y... me estafaron Para hoy me compré la placa de video más económica de todo internet La gráfica costaba literalmente 30 dólares Pero bueno, como les conté antes, me estafaron Y en vez de llegarme una caja con una placa de video como esta Esto es lo que pasó Esta es la caja que me llegó Si, esto de acá es una caja de Logitech Y bien, para los que no estén muy enterados del tema Esta marca de acá no hace placas de video En sí, Logitech es una marca que se dedica a fabricar periféricos Y compré la gráfica más barata de todo internet Y me llegó esta cosa de acá Pero, eso sí, la gráfica que compré para este mismo video Se las voy a regalar a ustedes Y encima, se las voy a enviar a su casa Solamente se tienen que suscribir al canal Ah, y bueno, enviarme una captura de pantalla por Instagram De que están suscritos al canal En unos días, voy a decidir un ganador y le envío la placa de video Pero, suscríbete al canal, dale Por acá tenemos la caja de la supuesta placa de video Pero lo raro de todo esto es que en la descripción de la caja Me marca el modelo de mouse Un G502 Hero Así que bueno, vamos a abrir esto de acá Pero antes de abrirlo, el sponsor del video Ey, 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 ey Si tenés una PC o te querés comprar una Te voy a enseñar a cómo sacarte esta cosa de acá Esta de acá es una página en donde tenés Windows súper barato Por ejemplo, querés el mejor Windows que existe? El Windows 10? Está ¿Querés el Windows 11? También está ¿O acaso querés el Office para hacerte un PowerPoint súper producido Y que quede increíble? También está Y este mes hay algo muy importante Un 62% de descuento en Office Tienen todo esto en la descripción A ver, en esta página, si usas el código del canal Que es el que están viendo ahora Tenés muchísimo descuento en Windows Y en las cosas de Windows Por ejemplo, si queremos comprar el Windows 10 Y ponemos el código del canal Nos van a hacer el 50% de descuento No los dejan a mitad de precio Y sí, literalmente sale menos de 10 dólares Al final, si lo terminás comprando Tenés muchísimos métodos de pago Que son bastante confiables Bastante seguros Y muy efectivos Y bueno, en cosa de unos segunditos Unos minutitos Te termina llegando a tu mail La clave de Windows La activas Súper sencillo Y listo Pero bueno Gracias a CaseFan por poder patrocinar este video Y sigamos Y bien Llegó la hora De ver qué mandaron acá ¿Qué carajo hay acá? ¿Acaso esto Está abierto? Yo compré una placa de video Nueva Y me están dando una placa de video Que ni siquiera viene en la caja original Y la bolsa está abierta La tienda Que me vendió esta placa de video Es 4KRC Así que Si son de Argentina Y quieren comprar componentes Muchísimo cuidado Con esta tienda de acá Porque posiblemente Les vendan productos Que no vienen en una caja original Y tampoco Vienen muy bien protegidos Acaso Miren cómo me mandaron una placa de video Y por acá tenemos Más cosas Un DVD Y un manual Hora De ver Esta cosa De acá Oh Esta es La placa de video Más económica Que existe Bien Sinceramente No sé si me estafaron No sé si esta gráfica es nueva O es usada Ni siquiera venía en una caja original Y Bueno La bolsa venía abierta Así que no lo sé Pero claro Después de todo esto Comencé a analizar La placa de video Y analizando tanto como la placa de video Terminé volviendo A la publicación En donde compré Esta gráfica Y Descubrí una grandísima estafa Esta misma Comenzaba diciendo Que esta placa de video Es una GT 210 Y bueno Eso es verdad Porque a ver Esta cosa de acá Es muy económica Y encima es demasiado vieja Por lo que si El modelo de la gráfica Es ese Pero claramente Se habrán dado cuenta Que no tengo forma De saber si eso es verdad Sino que Para saber si de verdad Era ese el modelo Tuve que Usar un software Pero lo peor llega Cuando vas a la descripción De esta misma publicación Y te comienza a decir Que esta gráfica Tiene más de 10 GB De VRAM Cuando Solamente Tiene 1 GB De VRAM Esta gráfica Luego La frecuencia que dicen Que tiene esta misma GPU Es esta de acá Si Más de 7 millones De MHz Y que también consumía 7 millones 531 mil 342 watts Esta gráfica Yo realmente No soy ingeniero En electricidad Ni nada de eso Pero creo que Esta cosita de acá No consume Tanta energía Sino que Si nos fijamos En una página oficial Esta cosa no consume Más de 100 50 watts Entonces ¿Qué carajos Es esta estafa? Yo a la hora de comprar Esta misma placa de video Simplemente Me fijé Que fuese El modelo Más económico Y que fuese Una GT210 Pero en ningún momento Me llegué a fijar Toda la información Falsa que había Atrás de esta gráfica Como que supuestamente Te decían Que tiene Más de 10 GB De VRAM O que tiene 7 millones De MHz O que consume Tanta energía Eso no tiene sentido Pero bueno A ver A mi No me molesta Haber comprado Esta placa de video Y que me hayan estafado Porque a ver Yo ya tengo Muchas placas de video Y uso una buena gráfica En mi PC Pero realmente No me imagino Alguien que No sabe tanto De tecnología Ni tampoco Tiene tanto dinero Ahorrado Y se quiere comprar Algo muy básico Y se termina Comprando algo Lo cual le dicen Que tiene 10 GB De VRAM Y en realidad Tiene solo uno Y lo loco A todo esto Es que encima Analizando más cosas La bolsa De esta gráfica En la que venía La gráfica Y que por cierto Ya estaba abierta Y lo pudieron ver Esto claramente No es de una GT210 Esto es de una GTX 1650 Super En específico Acá dice GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6 PCI Express 3.0 Y muchísima información más Así que bueno Alguien que compró Otra placa de video En esta tienda Seguramente recibió Su GTX 1650 Sin la bolsa original Pero bueno Saliendo de La estafa que me comí Al comprar la placa de video Más económica que hay ¿Quieren ver Cómo es jugar Con esta placa de video De 30 dólares? Bueno Se los muestro Vamos a conectar Esta placa de video A mi PC Hay que ver Si esta cosa de acá Funciona Ojo Funciona Tira un poco de video Nvidia GeForce 210 Bien 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 Ok Si La gráfica funciona Bueno Al menos Eso no era una estafa Bueno Así queda Mi PC Con esta placa de video Hay que decir Que estamos usando 24 GB De memoria RAM A 3200 MHz Como procesador Un Ryzen 5600G Y acá Como placa de video Una supuesta GT 210 Bien El Counter Strike Iniciando el juego Perfecto Tu placa de video No soporta Bueno Lo que se necesita Para correr este juego Esa es la placa de video Más barata que hay Superfly Este es un juego Muy básico Le vamos a jugar Ok Este si no corre Bien Al menos inicia Se queda el loguito cargando Pero al menos inicia Mi pregunta claramente es ¿A cuántos FPS llega? Ok Estamos jugando el juego Y llega a 7 FPS Realmente Acá tienen el juego No es nada del otro mundo Pero va a 7 FPS Un juego Con gráficos De mierda Llega a 7 FPS Ok Entiendo por qué Esta es la gráfica Más barata que existe Y claramente No podía faltar Minecraft Ok Yo creería que Minecraft Realmente se puede ejecutar A ver Minecraft Es Minecraft Un juego muy No me jodas El juego Dejó de funcionar Se produjo un error Inesperado Y el juego Dejó de funcionar Lamentamos Las molestias Código de error Menos 1 Creo que no se puede jugar Aún así Vamos a probar Jugar una versión Mucho más vieja La 1.5 Le vamos a jugar Bien La 1.8 No se podía Es una versión De aproximadamente El 2014 2015 Pero La 1.5 Parece que si El juego Al menos Abre una pestaña Decime que si Decime que al menos Esta cagada Puede correr Minecraft No me jodas Bad video Car drivers Ah Puede ser que tengo que actualizar De los drivers Eso puede ser una opción Pero bueno Si Al final En esta parte Cometí un error Al final de todo Si había que actualizar Los drivers Para que la PC Funcione bien Porque No se si algunos Se dieron cuenta Pero la resolución En la PC Estaba horrible Se veía muy mal La PC Y claramente Al actualizar Los drivers Todo eso mejoraba También Al actualizar Los drivers Podía jugar Juegos que antes No podía jugar Toda esta confusión Básicamente Me surgió Por una sola Cosa Que actualmente Cuando vos usas Una placa de video Ya sea una 3090 También puede ser Una 3060 O cualquier gráfica Que sea medianamente Actual De Nvidia Básicamente Lo que pasa Que al instalar La gráfica Adentro de la PC No hace falta Instalar software NVIDIA Tiene su propio software Que cuando lo instalas Una vez Ya te comienza A detectar De forma muy bien Todas las gráficas Que conectes Sin tener que hacer Algún proceso O algo por el estilo Eso si En algunas Tienes que hacer Algún que otro Tuqueteo Pero tampoco La gran cosa Lo que me había olvidado Es que en las gráficas Viejas Eso si hay que hacerlo Cada vez que cambiabas Una gráfica Había que cambiar O instalarle Su propio software Por lo que Si Después de Hacer esto Pude jugar juegos Como Counter Strike Igual Al final Jugar o no jugarlo Era lo mismo Porque iba a 7 FPS 8 FPS Aunque posiblemente Igual si lo optimizaba Podía llegar a más de 20 30 frames Ojo Pero bueno Es básicamente eso El juego iba Extremadamente mal Y bueno Los otros juegos También iban muy mal El Superfly de ese Iba extremadamente mal Seguían 7 8 FPS Y el Minecraft No habría Así que bueno Eso sería correr juegos Con esta placa de video Pero bueno Para terminar Tengan muchísimo cuidado Si van a comprar Placas de video Por internet Y sobre todo Si compran algo Que es extremadamente barato Porque les pueden enviar Una placa de video Que ni siquiera venga En una caja original Ni tampoco En el empaque original Y todo venga desordenado Y posiblemente Este usada Ok La placa de video Que compré Sin duda Es más que una estafa Y las especificaciones Que dice la tienda No son las especificaciones Reales Quiero aclarar que igual No tengo nada En contra de la tienda Es como que Simplemente Me vendieron una gráfica En este estado Y eso Está mal Ya sea esta tienda O cualquier otra Pero bueno Sin nada más que decir Esto fue Comprar una placa de video De las más baratas Que existen Y que me hayan estafado Suscribite Dale